Tenemos un plan de contención que viene trabajando nuestra policía para contener el homicidio y por supuesto el hurto, el atraco que es lo que más le duele a los ciudadanos. Esta ley de seguridad ciudadana que le da instrumentos al policía, al juez y al fiscal para beneficiar y proteger a los ciudadanos y no a los victimarios como venía pasando en muchas ocasiones y por eso son instrumentos fundamentales para trabajar. Quiero expresarles mi profunda gratitud, mi profunda admiración a nuestros policías, a todos ustedes, a los partidarios, a los héroes de esta patria y por supuesto con una gran expectativa e invitarlos a hacer una actuación siempre siendo ejemplo. Las gestiones que se realizan a partir de estos consejos de seguridad son muy importantes. Hoy estamos muy agradecidos con el ministerio, con la policía por las 10 motos y por la importante gestión que se va a desarrollar en la zona de San Bernardo y en la zona del Berjón, en San Bernardo con el plan 1000 para atacar directamente todo el tema de criminal, de microtráfico y de narcotráfico que se esconde detrás de la población vulnerable de habitantes de calle. De forma muy puntual, con cosas viables, no son fábulas ni cuentos, sino esperamos el hecho de las motos, es 10 motos para la localidad, por favor. Usted sabe la incidencia, tenemos 33 barrios, lógico, tú dirías 33 motos, es imposible, pero va a haber una presencia. Prendan motores por la seguridad de la localidad de Santa Fe.